Música Cierto, estamos en el mundo, vivimos en el mundo Donde se practica el pecado y la maldad Más no améis al mundo, ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios Más no améis al mundo, ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios Música Cierto, estamos en el mundo, vivimos en el mundo Donde se practica el pecado y la maldad Más no améis al mundo, ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios Más no améis al mundo, ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios Música Amistad de ahora confiós y la paz se te dará Y por ello, el bien te vendrá Amistad de ahora confiós y la paz se te dará Y por ello, el bien te vendrá Y todo lo que pidieres, oración creyéndolo Recibiréis, porque Cristo se sostendrá Amistad de ahora confiós y la paz se te dará Y por ello, el bien te vendrá Amistad de ahora confiós y la paz se te dará Y por ello, el bien te vendrá Y todo lo que pidieres, oración creyéndolo Recibiréis, porque Cristo se sostendrá Y todo lo que pidieres, oración creyéndolo Recibiréis, porque Cristo se sostendrá Y todo lo que pidieres, oración creyéndolo Y todo lo que pidieres, oación creyéndolo La juventud que vive hoy, no tiene paz, no tiene amor Pero Jesús que todo da, no quiere verte en dolor La juventud cristiana, será la luz hoy y mañana Viviendo siempre en santidad, será verdad y realidad Si necesitas algo más, vivele a Dios, Él te dará Sin discusión, Él fue de mar, ahora libre tú serás La juventud cristiana, será la luz hoy y mañana Viviendo siempre en santidad, será verdad y realidad La juventud cristiana, será la luz hoy y mañana Viviendo siempre en santidad, será verdad y realidad La juventud cristiana, será verdad y realidad Y te alejas de todas las cosas que mi Dios te da Te ha cegado la mente, el orgullo y la vanidad Ahora piensa, puedes regresar Te has olvidado de todas las cosas que mi Dios te ha dado Ahora piensa, tal vez mañana, tarde será Es el momento, no mires hacia atrás Te has olvidado de todas las cosas que mi Dios te ha dado Ahora piensa, ahora piensa, tal vez mañana, tarde será Es el momento, no mires, no mires hacia atrás Te has olvidado de todas las cosas que mi Dios te ha dado Cuando hay tristeza, cuando hay tristeza y sentimiento Hay algo dentro de tu ser Cuando todos te desprecian y no sabes ni qué hacer Hay alguien muy poderoso, tu dolor puede quitar Te dará lo que tú quieras y tu vida cambiará Es que es difícil soportar Cuando no hay fuerza espiritual Cuando no puedas más Le necesitas más Cuando no puedas más Le necesitas más Es que es difícil soportar Cuando no puedas más Cuando no puedas más Cuando no puedas más Le necesitas más, cuando no puedas más, le necesitas más, cuando no puedas más. Música Oh Señor, no me abandones, porque tú, tu palabra es fiel, y sin ti, nada podré hacer. Música Ayúdame, a seguir adelante, olvidando, lo que haces por mí. Música Y un día, estar cerca de ti. Música Quiero amarte, con todas mis fuerzas. Música Música Podrás ser feliz, si me llené en Cristo. Música 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 Podría yo pensar tantas cosas y olvidar tu palabra que sería de mí Cuando sin ti, si no quisiste, no podría caminar, no podría soportar sin ti Si tú me ayudas a vencer con tu ayuda, yo podré, con tu amor me sostendré Si yo me alejo de Jesús, no podré vivir en Dios, es mejor lo que nos da, amén Música ¿Cómo podría yo pensar tantas cosas y olvidar tu palabra que sería de mí? Cuando sin ti, si no quisiste, no podría caminar, no podría soportar sin ti Si tú me ayudas a vencer con tu ayuda, yo podré, con tu amor me sostendré en ti Si yo me alejo de Jesús, no podré vivir en Dios, es mejor lo que nos da, amén Música